Muy buenas chicos, ¿qué tal? Desde el canal de ErkyOrk, soy LucasSuperOrko y nada, he decidido sacar mi ejército de demonios, muchos de vosotros ya lo conocéis, pero bueno, como he tenido un rato, aunque este fin de semana tengo dos torneos y tengo más partidas en otra liga, he decidido sacar un poquito los demonios a pasear de todo el ejército, todo lo que tengo. Pintado de momento, y nada, hay muchas cosas todavía que tiene Erky, sobre todo de Zenge y de Nurgle, de las unidades básicas, me faltan los portadores de la plaga, me faltan aviadores, me falta otra unidad de Imps y unos carritos, quiero recordar, del resto le he dado todo, menos el Sentinel, que es el señor, yo tengo el señor en palanquín, y otra montura, pero bueno, vamos a empezar un poquito, he puesto por lo pronto, lo primero de todo, las unidades que son en plan Chaff, estas son las Furias, como siempre, bueno, como veis todas mis bandejas son de ImpriWars, como siempre, dale a Gonzalo las gracias, y ahora veréis que también uso adaptadores, porque con los demonios, pues eso, hay muchos carros que cambian de formación y de tamaño, y al final es lo más cómodo, porque yo por lo pronto, por lo menos, no voy a tener seis carros de cada tipo, porque soy un viciado y tengo muchos ejércitos. Bueno, como veis estos, aquí, tengo como otras cinco Furias más, pero decidí al final convencionar ahí un señor zombie, aquí Eric le metió, a ver si se aprecia un poco, venga, coge, ahí la sangre, ahí como si estuviese comiendo, y nada, luego, bueno, los de la izquierda son más tienes de corne, ¿vale?, que estos son los Hellhounds nuevos, que los pobres los saqué muy al principio, y ya ahora no los juego, los amigos incineradores, que también tengo otra unidad más, ahí para, para que me los pinte, y bueno, la unidad que todo el mundo le gusta, que estos son Ims, ¿vale?, que estos son horrores rosa. Tengo con Eric, pues creo que son otros treinta de estos, que no los voy a jugar en la vida, pero bueno, también la he metido aquí, a ver si se aprecia un poco mejor, hay un efecto de fuego, no me acuerdo ahora el fabricante, ¿vale?, pero luego si a alguno le interesa y demás, pues le sacaré, le iré a quien se lo pide. Luego esta unidad gorda, son mirmidones, ¿vale?, como veis, pues bueno, tengo 24, tengo unos más ahí, tengo otra unidad también por pintar, y esta de hecho fue la primera unidad que me pintó, que la verdad que me quedé muy contento, porque al final, pues Eric para el canal, y como es colega, pues me lo dejo bastante, bastante bien. Y nada, aquí estos señores. Luego pasamos a la unidad de tres Brace and Miss, los tres Yuggies, tengo más cositas también para que me pinte, pero bueno, como veis, decidí yo el tono, me quería un ejercicio de nieve, siempre me ha encantado todo el tema de los ejércitos con temática invernal, y sobre todo eso que fuesen azulitos y pálidos. Cada unidad tiene su propia característica, por así decirlo, ¿vale?, por ejemplo, pues incineradores que están aquí, unos colores en plan más chillones, los Yuggies un poquito de contraste, ahora veis que pues Nurle tiene, por ejemplo, tiene más verde y más moco. Luego este es el carro del Titan Slayer, ¿vale? Que bueno, como veis es un carro normalito, ¿vale?, con los dos desamores también de plomo, que si hubiese tenido todos los signores estos de plomo, los hubiese cogido, porque me encantaron, vamos, desde hace mil. Aquí tengo uno de los tres primeros carros de Slayer que tengo, ¿vale?, en el Mundial jugué los dos como carros de legión, ¿vale?, los tres sin engine. Este, por ejemplo, tiene la peana de 40, ¿vale?, que también es un atador de ImpriWars, y bueno, la peana de atrás, y luego tengo la propia, la propia peana entera, ¿vale?, para meter al carrito, que se lo hacía con el de la izquierda. Bueno, los desglanes, como veis, pues son tonos más violetas, más morados, ahí contraste un poquito con el azul, y sobre todo con el blanco. Ahí me faltan las dos señoras, ¿vale?, que como veis, pues me las tiene que pintar Eric, porque al final, pobre, el he tenido ahí como un esclavo, y lo le quiero mucho. De las diablillas montadas, ¿vale?, estas, me acuerdo que en su día me encantaron, y las dejáis pendientes de pintar. Estas son las de plomo, que para el Mundial tuve muchísimo cuidado con el maletín, porque, pues casi se me rompen, pues ahí ya veis que ya me ha cogido el enfoque, joder. Y eso de ahí, ahí las cinco señoras, ahí como veis, pues en las dagas, igual, es que más o menos todo el esquema es parecido. Y, nada, vamos con Nurgle, ahora os enseñaré los héroes bien, que eso va a ser al final de todo. Este es un Hope Harvester, ¿vale?, que me lo conversione yo, tenía, tengo muchas moscas, en su momento cuando se ha jugado muchísimas moscas, pues me decidí yo conversionar al señor, ¿vale?, y esta es una mosquita, ahí con sus pies pequeñitos, y con un cañón de tiranidos, que este es el Hope Harvester pequeño, la verdad que en su momento lo jugaba mucho. El héroe después lo enseñaré bien. A ver, este me lo escogen los Nurgletes, que son los Gremlins, igual, estos señores tengo de por ahí más. Luego, los Hoarders, que son esas unas patatitas, estas las sigo jugando, y ahí si veis todo el tema del moco, el tema de la sangre, que den asquito ahí, que den asquito. Y estas también, para la final de España, que no me fue muy bien con la lista, tengo aquí los adaptadores, como veis, me ponía ahí a las patatas, y me valía porque llevaba dos unidades de diez moscas, entonces, claro, ponía ahí simplemente los adaptadores, y se les acabó. Luego las mosquitas, pues igual, el mismo tono azul, con las alas así en plan morado y azulitos, y luego, sobre todo, con el... A ver si logro coger un poquito mejor el tono moco, porque ese es un producto ahí que también le he hecho a Eric. Que igual, que si queréis saberlo, pues no dudéis, y se lo pregunto cómo lo hizo, aunque no sé si lo hizo con superglue y demás, no es como el efecto de... Pero creo que ahora veréis con los bichos gordos que ahí le usó otro producto. Y nada, pues eso, están las mosquitas, vamos a ir con la unidad de diablillas, las succubi, estas tengo muchísimas, que de hecho ahora... Porque me encantan también las diablillas, y tengo muchísimas minis de hace años. Y bueno, este señor que es feísimo, como veis, Eric me odiaba, porque dijo que era más feo, era feísimo, pero bueno, oye, me hacía falta para tener dos unidades de 14, y ahora pues eso, tengo... ¿Cuántos son? Son 7, 28, 29, 30... Bueno, muchísimas... 34, más o menos, no es lo que tengo ahí. A ver si lo cojo... Lo coge bien... Ahí las diablillas, con tonos así rositas... Eric le mete aero, y luego pues con algunos retaditos, ya le mete el pincel, ya las cositas pequeñas, y sobre todo eso, que en general a mí me encanta como me lo ha dejado. Y nada, voy a ir ahora con los personajes. Voy a ir por aquí, primero con esta, la máscara de Slanes. Pues eso, esta es una de los dos heraldos, ¿vale? Que se me ha cortado antes, de Slanes, que me pintó Eric. Esta es la máscara, y la verdad es que me parece súper chula. La versión nueva, la anterior, bueno, no estaba mal, pero la nueva me... Sobre todo con el cosé, ahí, alrededor del cuello y todo eso. Me gustó mucho. Esto es como uno de los dos heraldos, y luego este señor del... Estos tienen nombres raros en Aos, es Lopity no sé qué, no sé si es este o es otro. Aquí también tengo otro pendiente, pues eso, si veis el efecto moco ahí, y el efecto sangre, pues deja ahí, sobre todo por ejemplo en el urblete, la sangre, en el pergamino, va a quedar ahí muy chulo. Como veréis. Y eso. Este como otro heraldo, y nada, ahora os voy a enseñar los bichos grandes. Bueno, como veréis, aquí está mi nivel a core. Comparado con el grande, se nota bastante el tamaño. Yo lo subía a una piedecilla, ¿vale? Para que quedase en plan ya señalando directamente al rival. Yo también lo uso como omen, aunque también el estila, el siguiente bicho, también lo uso como omen. Ahí ya depende. Lo que quiera. Nada. Qué decir. Este señor lo jugaba bastante antes, pero bueno, ahora lo juego como Blitz in Glory. Y nada, bueno, como veis es pequeñito. Pensaba que ve la corea más grande. Pero está bastante chulo. Y aparte ahí con la... con la estrella en el pecho y demás. O sea, bueno, el señor Donkey Kong. A ver si lo coge bien. Aquí lo coge bien, sí, bueno. Aquí Eric me mata, lo sé, porque se me ha... se quita un poquito la sangre de los dedos, pero bueno. Y nada, el señor este a mí me encanta. Tono de color. Yo uso estos dos señores como Blazing Glories. Y nada, como veis, incluso como filler dentro de la unidad. Bueno, y aquí tengo el Howe Harvester en versión grande, que ahora mismo es el Engine of Damnation. Y nada, como ya tengo otro señor para hacer de mao, este en realidad es... hace de Howe Harvester. Ahí veis, a ver si coge bien la sangre, que me va a decir que patutía. Ahí. Pues a mí me encanta que tenga así en plan detallitos de sangre, de moco... Ahí de hecho, a ver si me lo coge. Ahí tiene la babilla, que sobre todo se lo vais a ver a los de Nurgle. Y nada, bueno, este señor pues lo necesitaba simplemente, pues si quiero coger y quiero jugar Howe Harvester y mao, o incluso doble Howe Harvester, y eso. Me... Tenía por ahí en mente otro de Forge World, que es uno en plan nurgloso, pero como ya llevo muchas cosas de Nurgle, dije, bueno, pues mira, este me lo cojo y a lo mejor ya más adelante lo cojo. Este así, en plan también tonitos los morados, pero bueno, siempre contrastando con el azul. Y este en principio fue la joya de la corona. Ahora ya tengo otras preferencias en tema de miniatura, pero en plan de jugar y sobre todo eso. Pero este es el Glotkin, ¿vale? Yo lo uso como mao, incluso como Howe Harvester. La mina es impresionante, si veis lo grande que es. Y bueno, esta sobre todo es una de las que también empezó a ir al principio. Ahí con los Nurgletes que le metí yo y que me... Ahí con ese saludando ahí con... como si hubiese... parido. Ese ahí igual. Ahí con el mosquillo, como si cayese. Lo mismo. Ahí... La baba verde, que tienen sobre todo las patatitas. Luego como empezó ya a mezclar y a cambiar, las moscas tienen otro diferente, que es como más cantoso. Mucho más ahí... Vamos, como si fuese un ataque tóxico, de verdad. Y nada, la verdad es que a mí me... me encanta la mini. Tiene millones de detalles. El pobre Eric no le... me quería matar. Pero bueno, como veis es... súper bonita. Y eso sí, este es el ejercicio con más cuidado que tenía yo en la vida. La gente que me conoce suele saber que destrozo los ejércitos, pero bueno, este le tengo en la vitrina y que no le toque nada. Y nada, ahora vamos con el miser. Que bueno, veis que este es el miser de Zulag. Este es una mini de... no me acuerdo... justamente la marca. pero bueno, hay varios compis en el grupo de demonios que lo tenemos y la verdad es que es impresionante. O sea, a ver si lo coge, lo caerá aquí. Que también le dije que... si le puedo hacer algo ahí. Me cago la leche. La babilla. Como veis, se supone que tiene ahí como gusano saliendo y... ahí tiene la babilla también, tiene moco verde, todo el efecto del hueso. La verdad es que está muy, muy chulo. Sobre todo eso, pues dar la apariencia de un señor que aguanta mucho, pero que... pues que queda... basura. Y bueno, igual, este... a ver si coge todo el tema del moco. Pero vamos que... igual, este lo está también jugando mucho. Ahora me vais a ver videoinformes en los que no lo saco. Pero... pero vamos que en futuras partidas si queréis que saque alguna cosita, pues me lo decís y lo sacamos en las partidas. Bueno, y aquí el segundo... la segunda mini que ahora más me gusta, ¿vale? Si lo veis, tengo sobre todo lo puesto aquí, ¿vale? para que comparéis el tamaño de lo que es Belacor. Es un poquito por las alas sobre todo. De hecho, pensaba que esta mini iba a ser mucho más grande, pero al final no y de hecho cabe, como veis, perfectamente en una peana de carro, ¿vale? Bueno, este fue un caprichito bueno, bueno, nada más salir. Y nada, lo pillé ahí en la tienda de Kingdom. Bueno, y como veis, pues fue un caprichito que me pegué y nada, Eric también sé que lo disfruto mucho, igual con los tonos morados y blancos, la espada en plan más cantosa, más verde y sobre todo a ver si me lo coge los detalles de la cara la espada o sea, el pecho ahí los pinchitos verdes igual, tengo las calaveritas los cuernos así un poquito pues si nos mola pues pues eso tengo la espada igual en verde cantoso que a mí todo lo que sea cantoso me encanta. Y eso, los detalles así también, los pinchitos y bueno, ahora viene para mí que es la mini que más me gusta de Monius aparte de Velacor que este es el devolador, ¿vale? yo lo uso como devolador es la guardiana que he hecho directamente la voy a coger ya esta mini me parece no, creo que no la había visto en persona o la había visto de lejos y me parece súper bonita porque como veis es gigante o sea simplemente con los dos uno al lado del otro es que le llega a las alas ya a la cabeza y bueno vamos a caerlo un poquito mejor a ver ahí vamos a mí cuando la vi dije mira y mira que tengo un guardián de los secretos de los de plomo el cabeza cabra este y también tengo otro devolador y tengo todos los grandes demonios en metal pero es que simplemente para ver cómo me lo ha pintado Eric es que prefería darle una mini muy bonita como veis pues eso me odia por los detalles ya lo sé todos los detalles de oro y eso pero la mini es a ver que coja coño eso está ahí se me jodió un poco al montarla pero bueno y nada me parece súper impresionante y nada espero que bueno y nada espero que os haya gustado la presentación del ejército no sé también quería que lo vieses que ya sé que lo veis en los videoinformes pero bueno oye si nunca está de más enseñar tu ejército parado tomándote tu tiempo y que no sé que siempre se agradece un poquito esa parte del hobby y no solo para los jugadores de novena así que nada chicos espero que os haya gustado el video y si queréis algo más o queréis más contenido pues ya sabéis darle like y suscribiros y como siempre pues agradecer a los patrocinadores a Gonzalo de Impriworks que como veis está todo con las bandejas imantadas que de hecho para el viaje me vino necesario por el tema del movimiento y demás que aunque lo lleve equipaje de mano a Lucas del Orco Rojo y a Adri de Dragon's Lake que tenemos dos sorteos pendientes creo recordar que sí con Lucas con el Orco Rojo y con Adri creo que también o teníamos que resolver los premios en un video pero bueno estamos atentos porque voy a sacar más videos del mundial así de las rondas las partidas y grabar algunos torneos que tenemos aquí en Madrid así que nada espero que os haya gustado y un saludo chicos a ver todos